¡Aguas, sol, mucha espuma y diversión! La vida que uno debe llevar siempre en alegría, diversión, actividad. ¡Esto es fenomenal! Se sumergirá a una refrescante aventura que pondrá su mundo de cabeza. Atracciones llenas de adrenalina y emoción. No nos queríamos bañar en la casa, por eso vinimos. ¡Oye, te pasó! Sí, fue muy divertido y también muy... Muy hermoso. Sí, ya he venido, pero sigue siendo hermoso esto, inolvidable. Anímese a conocer los nuevos juegos de verano para vivir momentos inolvidables. ¡Diversión infinita! ¡Atención a todos los niños y adultos de casa, porque esta mañana en Reporte Semanal tenemos... Mejor cuádenes tú, Arbolín. Realizaremos una ruta de novedosos juegos acuáticos para todas las familias. ¡Empecemos! Nos dirigimos al distrito de Chorrillos para empezar nuestra ruta acuática, exactamente es... ¡La Gran Torrilla! Y a continuación, gritará de mucha emoción y adrenalina con la resbaladera extrema. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Fantástico! ¡Muy buena para desestresarse! ¿De dónde viene, señor? De Pucalpa, Perú. ¿De Pucalpa? ¿Y dónde está su acento de Pucalpiño? Ya llegó a la capital y ya se le perdió. Ya me perdí. Es la vida que uno debe llevar siempre en alegría, diversión, actividad. ¡Muy buena para desestres! ¿Dónde viene? De Cusco. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esa atracción? ¡Ay, mucho miedo! Y lo que más le fascina son las olas del bar, pero también la piscina. No se preocupe, porque aquí está su combinación perfecta. ¡Perfecta! ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¡Urema! ¡Qué lindo! Joan, cuéntame, ¿cómo se llama este nuevo circuito y qué es lo que ofrece para todas las familias de Perú? Experiencias totales, felices. Las familias pueden divertirse en la zona acuática y también en la zona de juegos. Es que esas atracciones son tan divertidas que hasta los mayores no pueden resistirse a sumergirse. ¡Miren, pues, usted! ¡Señor, qué hace ahí! ¡Es para los niños! ¿Qué hace en la piscina de los bebés, señor? ¡Ay, que estoy con mi nieticita! ¿Pero están más divertidos, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Los toboganes, no? ¡Claro! ¿De dónde viene con todas las familias? ¡Uy, desde lejos! ¡Desde allá y del más allá todavía! ¡Ah, suma! ¡Del más allá! Pero acá estoy, de verdad, vengo porque es un... Mira, después de 15 años venimos por acá. ¡Guau! Sí, 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 pero... ¿Qué tal? ¿Qué le pareció a todas las atracciones? Maravilloso. ¿No sabes? Me he divertido. ¡Desde! ¡Desde! Y después de un buen chapuzón todavía le quedan energías para seguir divirtiéndose. Bueno, aquí también tiene su circuito extremo. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Ah! ¡Por qué tengo que hacer esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tal, Daniela? Chévere. ¡Acabazo! ¡Acabazo! ¡Acá es tu mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo le ha pasado? Muy bien, muy bonito. Está muy bonito y compartiendo un día con la familia. ¿Ese es el fin de vacaciones? Sí, las últimas vacaciones y a estudiar y a trabajar. Nuestra vez de estar aquí ha sido fenomenal. Hemos gritado y también chapoteado sin parar. Ahora es momento de saltar en uno de los inflables. Temático para todas las familias. Bienvenidos a... ¡Floy en el Club! Es uno de los parques inflables más grandes del Perú. Con más de 1.500 metros cuadrados. Y de todos ellos hay uno ideal para calmar este infernal calor. ¡Que empiece la guerra de hoy! ¡Ya salió! ¡Ja, ja! ¡Ya salió! ¡Vin! ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, que hay espuma, chicos! ¡Esto es fenomenal! ¡Diversión infinita! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se está empezando? ¡Bien! ¡Qué es esto aquí! ¡Jugar todo el día! Aquí en Flying Square les ofrecemos una experiencia única y muy divertida. Tenemos una zona de espuma súper divertida. Ofrecemos noche de fiestas, una hora loca todos los fines de semana con DJ en vivo. Entretenerse, pasarla bien en familia, divertirse, jugar, mojarse. De todo podemos hacer aquí. ¡Hay un unicornio! ¡No! La diversión en reporte semanal aún no termina. Pues ahora nos transportaremos a un clásico conocido por todos. El Circuito Mágico del Agua, que alberga 13 fuentes cibernéticas, donde se combina la música, el agua y las luces para brindarnos un espectáculo de otro nivel. ¡Ya, ya te han agotado! ¡Ya, ya te han agotado! ¡Ya, ya te han agotado! ¡Hey, me tiraste demasiado! ¿Recién llega? No, ya estamos como 10 veces ya. ¡Wow! ¿10 veces? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo pasé? Es que nos queríamos bañar. Pero no nos queríamos bañar en la casa, por eso vinimos. Oye, ¿te pasa? ¿Dónde está tu mamá? Le voy a contar, ¿eh? Cuéntenme, chicas, su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado aquí? Está bien fría el agua, nada más digo eso. Es mi primera vez que vengo. Y me voy a quedar hasta la noche a ver cómo se siente de juego esta agua de colores. Le veo que ha traído toda la indumentaria necesaria para mojarse bien, como se ve. Bueno, los enanos y el esposo, ¿no? Ellos que aprovechen. Señor, ¿usted también? Así es. Hay que disfrutar de la vida. Así, la vida es única. Aprovechen de que ya culminan sus vacaciones y que ingresen con ganas a la escuela. Pues no va a tener... Exacto. Otra de las tantas atracciones que también podrá disfrutar es la pileta de sorpresa del agua. Sí, fue muy divertido y también muy disfrutado. Se terminamos empapados, ¿no? Sí. Se ve divirtiéndose a más la pavilla. Se venía gozando también por los cumpleaños, por los cumpleaños. ¿Quiere su cumpleaños? De mi esposo. Ya he venido, pero sigue siendo hermoso esto, inolvidable. Y es más, con mi pareja olvidé. Al llegar la noche, esta experiencia acuática no termina. Pues a continuación disfrutará de una impresionante proyección de luces sobre el agua. Y a mí me gustan más los colores y el espectáculo que hay en la noche, ya que cuando se ven luces, luces para arriba de agua. Nunca he visto eso. Es impresionante. Sí, es impresionante. Se acaba el verano, pero no las opciones para divertirse en familia. Anímese a sumarse a esta ola de diversión para crear recuerdos emocionantes en estos refrescantes atractivos.